¡Suscríbete al canal! 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 recordemos para que no se nos vaya a salir cuando hacemos presión igual en esta parte de acá arriba volvemos a dar vuelta y ahora vamos a colocar lo que sería el gorrito este se lo ponemos el silicón directamente en el fondo brillante porque esta pieza va por debajo recordemos que cuando trabajamos con plano tenemos que estar muy pendiente de cuáles piezas van por arriba y cuáles piezas van por abajo y por último vamos a colocar lo que sería el piquito del pingüino recuerden visitar mi página manualidades danari para que puedan observar todos los proyectos que hemos realizado acá en el programa y también recuerden que estamos en la sede de mujeres del 2000 los martes de 1 a 4 cuando ya tengamos listo nuestro personaje lo vamos a traer y lo vamos a colocar directamente sobre el almohadoncito recordemos que como les dije al principio lo podemos utilizar individual o los podemos juntar todos los cuatro personajes y hacer un bonito adorno ya sea para una pared o para una puerta vean qué bien qué fácil que realizamos este proyectito y qué lindo que queda cuando nosotros lo tengamos ya acá pegadito vamos a aplastarlo un poquitito ven por eso necesitamos que el rellenito sea suave para que cuando nosotros lo peguemos podamos hacer este movimiento y se nos pegue muy bien este la carita de nuestro muñeco cuando ya nosotros tengamos el almohadoncito así terminado de esta manera para decorarlo en la parte de acá arriba vamos a tomar una cinta de estas navideñas que venden encontramos ahora en el comercio verdad y vamos a hacer un pequeño lacito vamos a hacerlo aquí rápidamente un lacito con esta cinta ojalá que sea alambradita vean vamos a formar un circulito luego aquí vamos a hacer la primer gasita le vamos a dar vueltita para que la cinta siempre nos vaya quedando al derecho hacemos otra gasita por acá este lo vamos a hacer de cuatro gasitas para que nos adorne bien bonito ya estamos haciendo la última gasita y aquí amarraríamos con un limpia pipas o chenil vieron qué fácil que hacemos estos lacitos y nos decoran muy bien nuestros proyectos vamos a abrirlo y abrimos las gasitas para que nos queden bien bonitas retiramos el excedente le podemos dejar una colita y este lacito es el que yo colocaría en la parte de aquí arriba para tener completamente terminado nuestro proyecto por último le pueden poner también un cascabel para que se nos vea más bonito espero que este proyecto sea de su agrado que lo pongan en práctica estoy para servirles al 83 02 64 86 muchísimas gracias por su atención que tengan un muy bendecido día buenos días una sección más del poder de la sonrisa de sonrisa para todos hoy estamos grabando aquí desde nuestro consultorio en sonrisa para todos en paseo colón y queremos presentarles tal vez hacerle más dinámico la presentación yo quiero invitarlos de verdad que nos puedan llamar al 40 10 33 33 y que sea parte de esta gran familia que sonrisa para todos que le ha devuelto a muchísimas personas ese placer de redescubrir la sonrisa la sonrisa la sonrisa tiene una importancia que va más allá de simplemente poder masticar los alimentos es sentirme bien es poderle regalar sonrisas a muchísimas personas hoy les voy a hablar un poquito y mencionar uno de los temas que a la gente más le preocupa y es el uso de prótesis totales las prótesis totales para aquellos que no saben de qué estamos hablando son aquellas prótesis que la gente conoce como planchas o los dientes postizos que la gente literalmente se quita se tiene que quitar para estarse lo limpiando esto produce un disconfort en el paciente que no lo deja digamos disfrutar no disfruta ni siquiera al comer al hablar al hacer cualquier función hablemos de estornudar de jugar algún deporte de simplemente compartir o convivir con sus seres queridos o compañeros de trabajo y es un sufrimiento que yo lo llamo sufrimiento en silencio es muy difícil entender si usted no está usando prótesis lo que es usar prótesis una manera fácil de que tal vez la gente se imagine que es estar comiendo con unas prótesis completas o prótesis removibles es como que usted se coloque un borrador en la boca de aquellos borradores que usábamos blancos para borradores grandes se lo mete en la boca trate de comer sin morder el borrador y sin tragarse el borrador es muy complicado por eso queremos invitarlos a que usted nos pueda llamar al 4010-3333 y busquemos una alternativa ¿qué se puede hacer cuando yo ya tengo una prótesis total? ojo, puede ser que sea algún familiar suyo, puede ser que sean sus papás sus abuelos y voy a decir algo que va a sonar difícil puede ser que sea su cónyuge porque muchas personas y hemos en los últimos 20 años que llevo trabajando con la odontología me he dado cuenta que muchas parejas ni siquiera pueden decirle a su cónyuge que están usando una prótesis total porque está la vergüenza o está la pena que prefieren ocultarlo entonces yo quiero invitarlos a que podamos buscar una alternativa y una solución a esto y es como vamos a remover esas prótesis totales hoy en día contamos con una tecnología que son los implantes entonces a través de esa primera consulta que lo vamos a hacer con una tomografía y vamos a poder valorar hacer un plan de tratamiento hacerle un plan de pagos porque eso es importante que usted lo tenga sonrisa para todos le podemos financiar hasta el 70% de ese tratamiento sin intereses por eso es importante que usted nos llame al 40 días 33 33 pero primero esa cita esa cita donde vamos a empezar a valorar la cantidad de hueso el tipo de implante que hay que hacer o el tipo de estructura que hay que hacer no importa si usted tiene 10, 20, 30, 40 años de haber perdido sus dientes siempre se va a poder hacer en el caso que usted no tuviera mucho hueso vamos a buscar una otra alternativa en muchos casos hay que agregar un poquito de hueso hacer lo que se llama tal vez elevaciones de seno que son los senos maxilares para poderle recuperar a usted ese hueso existente pero gracias a la tecnología que tenemos hoy en día con los implantes tenemos más variedad de implantes de tamaño y de forma para poder buscar y darle a usted una solución ¿qué le podemos dar de solución? bueno, que usted nunca más se va a tener que quitar los dientes esto es un universo completo esto es algo completamente diferente que a veces el paciente tal vez no tiene conciencia de lo que es eso porque ha sufrido por muchísimos años el tener que lidiar con usar unas prótesis dentales lo que sí le puedo decir que de lo único que se va a arrepentir es de no haberse lo hecho antes entonces por eso llámenos al 4010-3333 de verdad bueno, se nos fue el tiempo pero quiero agradecerles a todos bendecirlos y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana gracias por estar con nosotros recuerde 4010-3333 nos vemos bueno y ahora continuamos el programa y como les decía hoy una de las invitaciones que tenemos para todos ustedes es especial para las quilteras las aficionadas y aficionados porque nuestra no es una disciplina que se limite solo a las mujeres a confeccionar el cultivo buenos días Laura ¿cómo está? buenos días Laura muy bien, gracias a Dios nos trae una invitación muy particular para muchas quilteras y quilteros que se dediquen a esta disciplina es una actividad cuénteme usted un poco acerca de qué es el Quill Party correcto, sí el Quill Party es una idea que surgió para reunir a todas las quilteras de diferentes partes del país muchas de ellas se conocen solo por redes sociales entonces surgió la idea de realizar esta actividad es una fiesta para que ellas disfruten pasen una tarde agradable se comparte un almuerzo un café se hacen rifas ¿cómo nació esta idea? más que todo era por bueno en mi familia nos gusta mucho jugar bingo siempre ha sido como una tradición en el día de la madre en la navidad y también mi mamá y yo realizamos quilting hace muchos años entonces unimos estas dos cosas y entonces se hizo el Quill Party ¿cuántas ediciones tienen ya? esta que vamos a realizar el próximo 19 de noviembre es la cuarta edición que va a ser edición navideña todos los premios y las rifas van a ser relacionadas a navidad esta actividad está dirigida exclusivamente a personas que les gusta hacer quilting pues se ha era el fin en un principio pero se ha abierto mucho las familias llegan digamos las señoras llegan con sus esposos con sus hijos ha sido una actividad familiar muy bonita donde todos comparten y los premios van siempre para mamá claro que sí ahora cuénteme una cosa ¿ha cumplido las expectativas? sí, ha sido muy lindo porque en cada edición se ha rifado una máquina de coser entonces ver la cara de cada una de las ganadoras de la máquina ha sido muy bonito claro que sí ¿cuál es la temática en sí que manejan? pues se compra una acción que incluye el cartón de bingo incluye un número para las rifas su almuerzo su café y se hace por depósito bancario y el día de la actividad es solamente llegar a disfrutar bastante ahora háganle la invitación a todas las amigas tan evidentes y amigos que están ahora con nosotros y que pueden interesarles llegar aunque solo que lo hayan visto y dicen aunque no hagan Quilty pueden visitar claro, claro esta edición en particular tiene también una exposición de Quilty tenemos un grupo en Facebook de señoras Quilteras de Costa Rica entonces vamos a tener una exposición con todos los proyectos que hemos estado realizando en conjunto va a ser el 19 de noviembre en el Mercado Urbano con Valle en Escazú después del peaje Escazú la segunda salida a mano derecha a partir de las 12 y 30 y a partir de las 10 de la mañana vamos a tener también talleres por si quieren llegar desde antes exposición venta de comidas y un montón de actividades muy bonitas ahora cuénteme una cosa ¿hay algún número de teléfono o algún medio por el cual se pueden comunicar con ustedes con la organización para más información o detalle? claro al 656-3494 o al Facebook Quilt Party ahí van a poder encontrar y bueno hay una ganadora que se va a llevar esta máquina ¿es así verdad? esta edición va a tener una máquina especial de quilting tiene más de 140 puntadas también escribe tiene letras así que la feliz ganadora y la va a estar disfrutando también claro que sí porque si son fiebres de esta técnica le va a caer como anillo al dedo bueno Laura muchísimas gracias por la invitación y espero que también sea todo un éxito esta cuarta edición muchísimas gracias las esperamos y ustedes ya saben la invitación está hecha nada más repitamos la fecha 19 de noviembre así que entonces para que no pierda la oportunidad de participar en Quilt Party ahorita nosotros nos desligamos por un momento y luego regresamos con más de Mujeres del 2000 continuamos con el programa y hoy vamos a elaborar un proyecto a partir de esos residuos que tenemos de otros materiales de manualidad la manualista no confeccionamos o no nos gusta una sola técnica pues nos llama la atención una o podemos especializarnos en una en particular pero realmente nos gustan muchas técnicas de manualidad es decir siempre tenemos recortes de papel de cintas de cartulinas de encajes en fin de muchos materiales botones así que entonces que hacer con eso hoy tenemos a doña Ana María que nos acompaña para darnos una idea de cómo hacer un este trabajo muy especial que es como un marcador de libros que usted va a poder confeccionar a partir de esos retacitos de esos papelitos que tenemos ahí en casa buenos días profesora buenos días un placer estar aquí en el hogar de mujeres del 2000 estamos muy contentos esperamos llenar las expectativas y poder enriquecernos ambos como usted decía doña Maure bueno siempre cuando nos gusta hacer manualidades tenemos ese montón de cositas bueno vamos a sacarle provecho a esos subproductos para eso venimos el día de hoy el día de hoy vamos a hacer una colilla entonces vamos a sacar todo lo que tengamos de retacitos de servilletas y de un libro viejo que usted tenga en casa y lo vamos a desgarrar un poco cuando tenemos este poquito de papeles entonces vamos a hacer una aguadita de goma con agua y vamos a ir colocando no tiene que quedarnos perfecto entre más imperfecto que nos va a quedar más bonito pero si siempre que nos quede bien 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 detallado esto hay que darle un ratito para que seque entonces este es nuestro primer paso una vez que usted ya tenga recortes de servilleta y recortes de libros nos va a quedar como de esta manera cuando usted ya lo tiene de esta manera bien seco vamos a quitarle este excedente que tenemos por acá lo recortamos o podemos utilizar una lija que ya está un poquito usada y lo colocamos por acá una vez que ya lo tenemos detallado vamos a realizar una colilla de un tamaño más grande la idea es que se nos vea un producto como llamamos en tercera dimensión entonces lo importante señoras y señores que si usted no tiene digamos ese tipo de sellos que usted ve que la mayoría de gente promociona o que tienen bueno no importa quizá tengamos una cajita de sombras que vayamos a desechar y que ya no la vamos a utilizar bueno ahora le vamos a sacar provecho en esta técnica tan bonita que es técnicas variadas es como realmente se llama entonces vamos a utilizar la sombra una sombra y vamos a detallar vean que hermoso es súper práctico es una terapia ocupacional doña Maura realmente que es lo que queremos aprender y sobre todo bueno una de las visiones mías es enseñar a aprender y a emprender verdad porque siempre tenemos muchas muchas cosas en casa que le podemos sacar provecho y ser buenos administradores realmente de lo que Dios nos da claro listo tenemos esto por acá y lo vamos le vamos a dar un cierre visual ¿cómo lo hacemos? bueno podemos hacer lo que llaman unas líneas decorativas en el borde de cada de cada colilla en todo en todo el borde puede ser rayitas puede ser ondas como la persona le guste como lo traigo por acá acá traigo una hecha que viene totalmente detallada cuando ya hemos realizado el cierre visual lo que voy a hacer es colocar la colilla ¿verdad? y ahora bueno aquí se me ve todavía muy vacío entonces vamos a sacar un extensil ¿verdad? un extensil y le vamos a poner un poquito de bueno un poquito de azul que le puede ir en este momento un poquito de brocha seca lo limpiamos y vamos a detallar por acá ¿ves? ve que hermoso le vamos dándonos todavía no lo hemos pegado esto es para que se nos unan los dos proyectos si nos gusta cómo va quedando entonces vamos a utilizar ya sea cinta de doble cara podemos utilizar silicón lo que tengamos goma lo colocamos es súper práctico a mí me encanta esta técnica porque es muy práctica y casi siempre andamos como en carreras y esto es bonito tenerlo listo también para ya sea para alguna bolsa para para una tarjeta es precioso ok ¿qué tenemos por acá? bueno yo me encontré unos unas tiritas de un papel que tenía ahí una cartulina lo más bellas entonces bueno ¿qué hago con estos subproductos? vamos a irlos colocando esto no tiene como una simetría exacta eso es al gusto de cada persona entonces por aquí me queda una tirita de papel entonces vamos a hacer un banderín ¿qué es un banderín? bueno le sacamos puntas colocamos y podemos engraparlo y aquí ya tenemos algo decorado lo colocamos por acá ahora tenemos que tapar estas grapas que dejamos por acá para que se nos vea el trabajo bien detallado y me encontré por ahí una mallita que tenía en casa y la coloco puede ser malla puede ser gaza queda muy linda también y la sombreamos queda preciosa y aquí me encontré un copito de nieve también diferente lo agregamos y ahora para darle un cierre le colocamos un botoncito entonces aquí ya se tiene una colilla una colilla un separador para decorar una bolsa lo que tengan gusto lo importante es divertirnos utilizar todo lo que tenemos en casa y yo complacida de poderles transmitir un poco las ideas claro que sí voy a ponerlo por acá para que lo puedan ver nuestros compañeros ahí y lo puedan detallar y también ella nos doña Ana María nos trajo una cantidad de diseños diferentes donde se aplica esta misma técnica que nos mostró hoy que tenemos tanto en un bastidor como en un libro y en cajitas que como les digo ella lo que está promoviendo es precisamente reutilizar todos esos materiales o sus productos como también lo menciona para elaborar otro producto así que entonces bueno la idea espero que les vaya a facilitar mucho su trabajo y hacer y despertar muchas otras ideas ¿verdad? Muchísimas gracias profesora y usted por supuesto también muchísimas gracias por estar con nosotros no se despegue de la pantalla regresamos después del corte les recuerdo los cursos bueno más bien dos seminarios que se van a estar dando en este mes de noviembre el 11 de noviembre se estará impartiendo el curso de 3D este es un curso que es avanzado en lo que es la técnica de estructuras y se va a estar impartiendo en la sede de mujeres del 2000 para todas las personas que se dedican al cuidado de las manos al diseño de uñas y también a las estructuras en uñas para esto es indispensable conocimiento de la técnica en sí así que entonces ya sabe para especializarte esta es una oportunidad excelente con Yomaira en la sede de mujeres del 2000 22 23 48 80 para que solicite más información y el 25 de noviembre se estará impartiendo el seminario de almohadones navideños que se dará este día de 10 a 3 de la tarde así que para que usted aproveche y pueda así recibir cualquiera de estos dos seminarios 22 23 48 80 es el número de teléfono ahora vamos a pasar a nuestro siguiente segmento saludos amigos muy buenos días bienvenidos y bienvenidas a una de las mejores secciones de este programa mujeres del 2000 la favorita la que la familia costarricense espera para hablar de medicina natural y hoy venimos a hablar precisamente del árbol de la vida el árbol de la moringa señores y señor yo quiero que usted se ponga cómodo se ponga cómoda porque lo que venimos a decir aquí le puede cambiar la vida por completo y para eso traigo un gran invitado ya amigo de ustedes y de la casa de mujeres del 2000 mi amigo Camilo Rodríguez muchas gracias don Eduardo estoy muy feliz de estar aquí con usted con todo el público de canal 13 que llega de frontera a frontera y muy contento de venir a hablar de la moringa el árbol de la vida el ángel vestido de árbol el árbol que nació en el cielo este producto que es nativo de la India y que tiene más de 300 propiedades medicinales y tiene además una gran cantidad de propiedades como superalimento más vitamina A que la zanahoria más vitamina C que la naranja más hierro que la espinaca más calcio que la leche más proteína que el yogur en fin todo eso es la moringa más potasio que el banano una gran cantidad de productos usted no necesita estar enfermo o enferma para consumir moringa la moringa viene a ser un escudo protector para que usted pueda alejar de su vida una gran cantidad de padecimientos así es Camilo me encanta toda esa buena información que acaba de brindar a la familia de mujeres del 2000 sabemos que la moringa está de moda es un producto que toda la gente quiere empezar a consumir es un producto que la gente está preguntando por qué es que toda la gente toma moringa por qué se habla en las radios de moringa por qué se ve en televisión la moringa por qué se leen los periódicos principales de la moringa pues bueno porque es el mejor descubrimiento el mejor hallazgo de la medicina natural escuche bien en los últimos 25 años por qué hace rato lo estaba diciendo Camilo estudios demuestran amigos televidentes que la moringa puede tratar más de 300 enfermedades distintas 300 enfermedades diferentes de manera natural está comprobado también por universidades médicas por estudios científicos que la moringa puede ayudar a todos los sistemas a cada uno de los sistemas que componen nuestro organismo Camilo vamos con eso por ejemplo ayuda al sistema circulatorio es buenísimo para la erección así es un producto muy importante para la salud sexual de los hombres ayuda al sistema respiratorio por ejemplo si usted tiene asma este producto le puede ayudar ayuda al sistema digestivo yo quiero contarles que yo padecía de problemas en el hígado y sé que es cafetero hígado graso soy cafetero no podía tomar café ayer por ejemplo me tomé 4 tazas de café eso ya era impensable en mi vida que es lo único diferente que hago tomar moringa para el sistema inmunológico es fundamental ayuda a levantar las defensas ayuda a mejorar la memoria si usted tiene diabetes si usted tiene hipertensión bueno se ha demostrado con muchísimos estudios que la moringa es un producto que puede ayudarle a usted que coayuda en su tratamiento médico no le estamos diciendo que deje el tratamiento médico pero por supuesto que este producto viene a ayudarle además en casos como el mío yo gracias a Dios no soy diabético ni soy hipertenso pero tengo familiares diabéticos e hipertensos entonces este producto viene a ayudarme en el combate que tengo yo para no tener este tipo de enfermedades en el futuro vamos a hacer un repaso con lo que usted antes mencionó Camilo que para mí es fundamental para que la gente se dé cuenta entienda la proporción de los beneficios de la moringa que significa esto que la moringa contiene más vitamina C que la naranja más calcio que la leche cuando se toma moringa triple plus se está tomando más hierro que lo que puede comer en una espinaca más proteína que los huevos y la carne más potasio que los bananos inclusive se ha descubierto que tiene antioxidantes que ayudan inclusive a prevenir el cáncer escuche el cáncer puede prevenir usted con la moringa y también antiinflamatorios que ayudan enfermedades degenerativas de dolores artritis osteoartritis reumatismo dolor en los huesos y en los músculos hace unos días tuvimos una entrevista con don Manuel Eduardo Sáenz Madrigal el doctor Sáenz Madrigal es un reconocidísimo cardiólogo del país y él en 10 minutos me contó de una serie de estudios científicos de universidades como dijo Eduardo de todo el mundo se ha demostrado que la moringa sí sirve yo quiero que usted empiece a marcar el número que ha estado en pantalla en toda esa sección de medicina natural 4001-0576 así mismo 4001-0576 4001-0576 si usted marca el 4001-0576 va a adquirir estos productos esta es la única moringa que viene de la India tiene un proceso en Estados Unidos tiene todos los permisos sanitarios porque es importante que usted marque 4001-0576 ¿sabe por qué? porque este producto no está en farmacias no está en microbióticas usted no paga por la llamada usted no paga por el traslado del producto a cualquier lugar del país es un producto que únicamente usted tiene se llama el 4001-0576 pero además de eso Camilo usted marcando el 4001-0576 va a recibir no un 30 no un 40 ni tampoco el 50 Camilo hoy vamos a dar el 60% de descuento así que apresúrese en este primer instante a empezar a marcar rápido porque es hasta agotar existencias ¿ok? toda la gente que ingrese ahora mismo hasta agotar existencias va a recibir no un 40 ni tampoco el 50 vamos más allá 60% descuento aplicado a su compra para que usted empiece el tratamiento completo de Moringa triple plus muchísimas gracias por estar con nosotros que Dios los bendiga hasta la próxima hola que tal buenos días estamos acá en Sol Naciente en Tienda Tibás mi nombre es Dagoberto Marín soy el decorador de esta tienda y les quiero invitar además de poder hacer hoy un proyecto de navideño a visitar nuestras tiendas Tibás Lindora y Curriaba el día de hoy bueno tenemos este proyecto de acá que son tres velas y es un centro de mesa es un centro de mesa muy diferente porque vamos a utilizar tonos verdes nada más y dorado entonces para empezar tenemos un follaje que simula pino y les quiero recordar que nos pueden encontrar al 2293 0808 y en la página de Facebook Sol Naciente CR ahí pueden encontrar el cronograma de talleres de noviembre donde pueden inscribirse para poder hacer en un taller libre este centro de mesa continuamos por acá también les menciono que este Sol Naciente tiene un horario de lunes a domingo jornada continua de 9 a 8 de la noche y este centro de mesa va a tener una de nuestras tendencias navideñas que las cuales son 12 que puede venir y visitarnos y observar cada tendencia y además de eso escoger para la decoración navideña de este año tenemos un follaje con hojas y continuamos por acá también les recuerdo Sol Naciente CR Facebook y ahí puede visitar y ver todos los proyectos y el cronograma de talleres que son totalmente gratuitos y puede venir y nada más pagar el producto y inscribirse en Sol Naciente puede encontrar gran variedad de artículos para este la decoración de esta temporada como pastoras follajes pasitos y gran línea de mantelería navideña y de toda ocasión listo por acá vamos a poner todos 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 nuestros follajes y por acá tengo una suculenta por eso les decía es una tendencia de las 12 que tenemos esta se llama verde ilusión en la cual usamos muchos follajes y texturas naturales y plantas como las suculentas tenemos acá una pastora verde para seguir con nuestra monocromía y tendencia otra por acá y también les recuerdo que tenemos en nuestros fines de semana actividades para los niños en los cuales también se pueden llevar una fotografía totalmente gratuita en nuestros fotobús o áreas de fotografía ok colocamos nuestros moños ya preparados y ya para finalizar unas bellotas doradas también para darles un toco mucho más navideño y acá les muestro como quedaría nuestro centro de mesa y les agradezco el visitarnos a nuestras tiendas Lindora Curriaba y Tibás de lunes a domingo jornada continua de 9 a 8 y nos puede encontrar al 2293-0808 o al sonlacientecr.com muchas gracias muy buenos días a toda la linda audiencia de este prestigioso y bendecido programa Mujeres del 2000 hoy vamos a hacer una idea muy linda que les traje aquí lo ven a mi lado es como una es un bolso estilo valija y lo que me encantó fue la tela que es de esos bus y es una docoma estampada y también lo que está en vino es una microfibra y bueno me encantó la tela ahora la tela ustedes lo pueden hacer en los materiales que ustedes prefieran puede ser mezclilla cordura viniles bueno en fin vamos a antes de iniciar hacer el patrón verdad que nunca se me olvida le gracias a Dios por tantas bendiciones que nos da todos los días y vamos a venir aquí porque les traje las medidas para que ustedes allá noten en sus casas les van a alistar una hojita grandecita verdad porque vamos a hacer unos ángulos entonces vamos a hacer un cuadro que mida 34 34 centímetros por 38 centímetros ok esa es la parte verdad que ustedes van a hacer para el cuerpo del bolso o sea la parte del frente y atrás entonces vamos a ir trazando ustedes vayan tomando nota ya que me han hecho saber ahí en el facebook verdad que les han servido todas las ideas que le he traído en lo que es en carteras y en bolsos pues que diche que bendición porque aquí les regalamos las medidas con muchísimo gusto y cariño entonces habíamos dicho que aquí hay 38 centímetros verdad y por 34 aquí cortamos voy a anotar para que ustedes anoten dos en tela dos en forro y dos puede ser guata o tricot verdad vamos a marcar aquí a este extremo lo que son este lo de las vistas del cíper entonces van a marcar 8 centímetros ya vamos a ver por aquí lo tengo por 31 por 31 entonces van a hacer este es como un rectángulo entonces 8 centímetros por 31 este sí va a ir aquí doblez de tela entonces vamos a colocar el signo de doblez de tela y eso se llama vistas ok vistas cíper y también dos telas dos forro y lo que también sería dos en guata para darle cuerpo a lo que es el bolso ahora si fuera una tela ya mucho más fuerte no hace falta ponerle ahí este lo que es el relleno entonces vamos a hacer ya la parte de lo que es aquí abajo del bolso ya hicimos esto aquí atrás adelante las vistas del cíper son estas que ven acá y vamos a ya hacerle la parte de abajo que se llama base o fondo del bolso probablemente este proyecto se va a llevar dos segmentos para que ustedes ya también lo tengan ahí presente muy bien este cuadrito este rectángulo va a medir entonces 16 centímetros aquí van a marcar 16 centímetros y vamos a bajar donde ustedes ven igual aquí 38 ¿verdad? pues aquí es 38 cualquier cosita con muchísimo gusto ¿verdad? me pueden llamar ahí le damos toda la información de mis cursos en la página mía de Facebook que se llama Academia de Alta Costura Roxana este está ubicado en San Francisco de Dos Ríos en el Facebook pueden ver todo lo que vamos a subir ya de los próximos cursos bueno entonces esta base o fondo de bolso sería una en tela solamente uno también de forro y uno de lo que es en guata o tricot entonces vamos a a enseñar aquí ya las piezas que yo he traído ¿verdad? ya cortaditas este es el frente la parte del cuadrito que ya hemos dicho que era 34 por 38 centímetros vamos a retirar entonces es para que logren hacerlo allá en sus casas y también me han dicho que han vendido bueno pues bendito sea Dios de eso se trata este programa entonces aquí están las dos en tela luego dos en forro que lo acolchamos ¿verdad? con lo que fue el tricot este tricot se llama se llama tricot ¿verdad? y es una espuma aquí es espuma y aquí ya viene por el lado de la tela entonces preferiblemente ponerle espuma al lado de la tela para que no se pegue el diente de la máquina ¿verdad? para que él dice mejor a la hora de coser y estas piezas entonces deberíamos de una vez coser por estas partes poner la tela y el forro entonces aquí coseríamos alrededor yo le voy a colocar ahorita unos alfileres ya ustedes ponen el ancho del pie de la máquina o sea un centímetro de costura estas medidas que yo les di ya traen centímetro de costura aún así el molde si alguien quisiera obtenerlo está a la venta ¿verdad? en la sede de mujeres del 2000 o con mi persona si desea que se los mande algún algún lugar ¿verdad? personas que viven lejos me mandan a comprar por correos y entonces ahí ya se le hace llegar hasta sus hogares por si ya quisieran tener el molde o simplemente con las medidas que estamos regalando aquí muy bien y vamos a hacer igual el otro ¿verdad? porque son dos piezas entonces vamos a poner la tela que por cierto me gustó mucho esos búhos con esos tonos y vamos a colocar de momento un alfiler en cada extremo para que ustedes también tengan la idea de cómo vamos a hilo armando les recuerdo mis cursos hay muchas personas que quieren aprovechar todavía lo que falta en este año ¿verdad? para que finalicen con mucho gusto eso sí ya sería en la academia en mi academia alta costura Roxana ok aquí está la base de lo que vamos a a coser ahorita ¿verdad? entonces también aquí ya he traído lo que es el forro para que ustedes vayan haciendo la tarea y esa es la parte de la tela esta sí todavía no la cosemos porque tenemos que hacer el zíper que lo tengo por aquí que por cierto vieron ese zíper que yo le puse un candadito porque la idea es como para que sea un maletín de viaje ¿verdad? aquí lo tienen un maletín de viaje o para cargar las cositas que queremos andar y ponemos ponerle esas colreras es especial para esto para poner bueno, ustedes lo están viendo para ponerle el candadito entonces en la vista del zíper vamos a ir colocando ya para que ustedes vayan viendo cómo se va confeccionando este lindo bolso ok serían dos y dos de forro entonces en el zíper aquí donde está la tela el forro vamos a colocar el zíper encima con el derecho el diente hacia arriba y luego la tela de la vista con el derecho de la tela al derecho el diente observan la posición como tenemos que colocar ahora aquí niñas aquí sí yo siempre les sugiero ya sea el banar o colocar siempre alfiler porque si no si cosemos sin alfiler o sostener se pueden descalzar las piezas porque ustedes saben que cuando ya uno viene cosiendo por ejemplo siempre la patilla y la máquina va a estirar la pieza de arriba entonces hace que descalce observan entonces no debemos de dejar que pase eso entonces por eso lo vamos a a ilvanar o poner alfiler muy bien vamos a ir colocando ya ustedes colocan en sus máquinas preferiblemente la patilla para pegar zíper este es un obsequio verdad que les traemos para ustedes con todo y medidas para que puedan hacer allá en sus hogares que es lo que me nace a mí venir aquí para que ustedes aprovechen este rato y aprendan que es lo que más me interesa ok vamos a poner entonces ya cuando tenemos esa pieza vamos a sacar la pieza aquí del zíper y vamos a poner acá ya tenemos una vista aquí ya pasaríamos la costura como ustedes vieron en la muestra que he traído ya todo eso se pasa una costura esas costuras deben ir muy lindas muy derechitas ¿por qué? porque son las costuras decorativas y aquí vamos a colocar lo que es el forro y la tela bueno yo voy a quedarme aquí ya la próxima clase aquí por televisión vamos a continuar este lindo proyecto que ustedes están aprendiendo el día de hoy muchísimas gracias y muy amables hasta luego y bendiciones bueno muchas gracias a la profesora Roxana ya hemos llegado al final del programa esperando que usted lo haya disfrutado le recuerdo mañana a las 10 en punto directamente acá en 13 Costa Rica Televisión vamos a estar esperando con mujeres del 2000 su casa esta es su casa y le estaremos esperando para recibirle con un equipo de colaboradores que vienen a ofrecerle sus mejores ideas que Dios me le continúe bendiciendo hasta mañana gracias a todos gracias a todos gracias a todos y nos vemos en el próximo